Estaba pensando que hoy es un buen día para hacer testamento. No tengo mucho que dejarte. Este viejo piso es de alquiler. Y mi abrigo, bueno, ni está de moda y además es del año catapún. León solo te daría más trabajo. Pero he pensado que podría dejarte cosas más valiosas. Un barrio de verdad, con vecinos de toda la vida, buenos médicos y gente que te cuide si un día lo necesitas. Y la oportunidad que yo nunca tuve de estudiar algo que te guste. Qué bonito sería dejarte todo esto. ¿Y sabes qué? Eso es lo que voy a hacer hoy. Vamos León, a votar, que esto está muy reñido y cada voto cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!